Hola amigos, bienvenidos a mi canal Y sabes donde estoy hoy, aquí no, pues hoy estoy en Montjuic Bueno va, vamos para allá A tu manera, es complicado, en una bici que te llegue a todos lados Un vallenato, desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz, caminando relajada entre la gente Todo lo que he bajado, ahora lo tengo que subir Lo que me faltaba ya A tu manera, es complicado, en una bici que te llegue a todos lados Un vallenato, desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz, caminando relajada entre la gente Yo te quiero así, y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Es la favorita la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase en la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorremos juntos esta zona